La próxima primavera-verano 2018-2019 de Raph en Russo estará llena de color y contrastes. Estas combinaciones, estampados y cortes que celebrarán la diversidad y el empoderamiento de la mujer fueron el resultado de los viajes a Asia de sus directores creativos. Nosotros mismos desarrollamos cada uno de los materiales que usamos dentro de las colecciones. Nunca utilizamos algo que ya existe. Estos han sido desarrollados especialmente por nuestros artesanos. Colaboramos con varios artesanos de todo el mundo para asegurarnos de tener algo único. Constantemente estamos innovando. Ambos diseñadores australianos trajeron al Gran Palais de París una colección inspirada en la exploración oriental. Son trajes elegantes con ligeros detalles de los años 50 en tonos pastel. Hay mucho detalle con plumas, brillos, flejos y encajes. Las transparencias remataron la colección tan moderna y mágica. El cierre siempre es el momento más esperado por los seguidores de la firma. En esta oportunidad, Raph en Russo invitó a la influencer brasileña Camila Coelho para llevar el suntuoso traje nupcial que cada temporada deja sin respiración a los asistentes. Esta vez, las medidas que los creadores contemplaron de la bella Camila no fueron sus 162 centímetros de estatura, sino sus cerca de 7 millones de seguidores en Instagram. El éxito lo ratificaron sus 330 mil likes. Se siente mágico, se siente como un sueño, fue como una misión lograr esto. No soy una modelo y caminar por la pasarela con este vestido súper enorme y pesado fue muy especial. Así que me siento como si estuviera en un cuento de hadas. El dúo además celebra que es la primera marca británica de lujo en ser invitada a la Semana de la Moda de Alta Costura de París en casi un siglo. La gran amiga de ambos, Kylie Minogue, también quiso festejar con ellos, así como la famosísima modelo rusa Natalia Bodianova. Me encantó, todo es tan hermoso, tan sencillo, con colores preciosos y me encanta esa... la inspiración oriental. Supongo que realmente habla de mis orígenes rusos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?